Oh my god, personitas, el día de hoy voy a cuidar a un bebé, pero no un bebé así tiernito, pachoncito, no, voy a cuidar a un bebé demonio. Y es que investigando me di cuenta que existe una aplicación super creepy en donde cuidas a un bebé que no es un bebé normal, o sea, es un bebé que está enchamucado, que tiene el diablo por adentro, y es el creepy y famoso juego de Baby in Yellow, o sea, el bebé de amarillo, no sé por qué de amarillo, no tengo idea, pero se ve que es super creepy este juego porque ya vi al bebé y se ve así. O sea, imagínense, tiene los ojos todos demoníacos y está así como todo sin emociones. Y pues no sé lo que me voy a esperar el día de hoy cuidando a ese bebé, siento que va a ser muy aterrador, de verdad que muy, muy turbio, siento que se va a poner esto, pero eso solamente lo podremos saber de una manera y eso es viendo de qué se trata esto. Así que vamos a jugar, pero antes dale like a este video y suscríbete aquí abajito si aún no lo has hecho para que formes parte de la familia más creepy y cool de todo YouTube. Ya estoy adentro del juego, dice que es la noche 1, dice que es hora de acostarse, dijo la niñera. ¿Eso crees? Dice el bebé, no sé por qué, siento que esto se me va a poner bien difícil. No sé, vamos a picarle en empezar. Ok, vean, ahí está el bebé. Bueno, desde ahí ya se ve como... bueno, ahí se ve como un bebé normal, no se ve tan endemoniado. A ver, vamos a acercarnos. Vean, así se ve su cara. Dice que tengo que buscar el biberón de la nevera, voy a ir a la nevera, voy a ver en dónde está la cocina. ¿Qué es esto? Regalo del doctor bloqueado. Ok, tengo que liberar almas. ¿Cuáles almas? Oh, vean, para acá se ve que está la cocina. Supongo que tiene que estar en la nevera. Sí, miren, aquí está el biberón. ¡Uh, lo puedo agarrar! ¡Qué padre! Ok, aquí voy. Yo he visto como que este bebé siempre se mueve, pero bueno, todavía no se me ha movido a mí. Ahí está, dice que lo alimente. Ok. ¡Uh! ¿Qué es eso? Está sacando humo verde. Eso es apestoso, es súper apestoso, es popó. ¡Uh, vean, lo agarré! ¿Qué tiene en la pierna? Parece que trae como una curita. ¡Ay, no! Vean cómo se ve la cara del bebé. Vean, acá está el baño. Y lo voy a llevar al cambiador. Acá. ¡Ay! ¡Órale! ¡Ay, no! Sí se ve muy turbio este bebé, se ve súper creepy. Ok. Ok, por acá se ve el pañalito. Te tienes que portar bien. ¡Ah! ¿En dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Qué haces acá, apestoso? Toma. Dice que lo acueste. A ver, por acá hay más puertas. No, supongo que el cuarto va a estar subiendo las escaleras. Ok, vamos para arriba. Ok, aquí hay un cuarto. Dice que está cerrada. Aquí hay otro cuarto. Dice abrir. A ver, aquí será su cuarto. Oh, no, creo que es como la zona de las lavadoras. Voy a meterlo en su cuarto. Este sí es su cuarto. Ok, vean, tiene juguetes y todo. Creo que lo tengo que aventar en su cuna. ¡Órale! Ahí cáigase. Dice que busqué el libro de cuentos. Ok, aquí está. El príncipe y el gato. Vamos a leerlo. Ok, se ve muy bonito. Se ve como un gatito. Hasta ahorita todo se ve normal, como un bebé que está jugando. Y pues, vamos a leer el cuento. Ok, eso se ve extraño. El ojo del niño ese se ve todo rojo, todo endemoniado. Dice que en unas tierras lejanas había un príncipe que dormía hasta que un gato saltó en su cama. Y que le dijo que encontró un jardín secreto. Eso suena muy Coraline. Que caminaron hacia el jardín. Y caminaron más y más. Y le dijo, ¡Mira! Y el niño se enchamucó. Se puso todo demoníaco. Y comenzó a arrancar las flores, los arbustos, las hojas, todo. Hizo un desastre. Y el gato dijo, cometí un error. Lloró y dijo que jamás debió mostrarle el jardín. Fin. No, sí, la historia más bonita que han escuchado en su vida. Dice, sal y cierra la puerta. ¡Oh, ya está dormido! Bueno, vamos a salirnos de aquí. ¡Ay, no cerré la puerta! Espérenme. Espérenme. No vaya a ser que se me escape este niño demonio. ¿Cerrar? Ok, ya está cerrada. Dice que vaya a ver la tele al sofá. Creo que estaba abajo. Yo como que vi que estaba abajo de la tele. ¿Cómo que liberar alma? ¡Oh, vean! Es un gato. A ver, espérenme. Yo vi otro gato por acá. Creo que tengo que liberar las almas de los gatos. Aquí hay otro gato. Sí, vean. Liberar alma. Van dos. Vean. Dice que puedo... Voy a ver si hay más gatos por aquí. Y ahorita me voy a ver la tele. ¿En la cocina habrá un gato o no hay gatos? En la cocina. Ok, hasta ahora no se ve nada. Bueno, voy a irme mejor a sentarme. Después busco más gatos. Ok, ya me senté. Voy a ver la tele. ¡Me estoy quedando dormida! No, no te quedes dormida. Estás cuidando a un bebé. Me dormí. Está llorando. Ok, dice que calme al bebé. Pues vamos. Vamos a buscar al bebé para ver si lo podemos calmar. ¡Ay, nanis! Ok, voy para arriba. Con que no me salga ahí todo demoníaco ya el bebé. Porque este es un juego así como medio demoníaco. No crean. Corre. Ok, la puerta está abierta. ¿Por qué la puerta está abierta? Para empezar. Liberar el alma. ¡Oh, ahí había otra alma escondida! No está. No está el bebé. Acostar al bebé. No, pues tengo que ir a buscarlo. ¿En dónde estará ese bebé? A ver, voy a buscarlo acá abajo. A lo mejor se bajó. ¿Para acá? Sí, véanlo. Aquí está. Vean, está todo llorando. Todo quejumbroso. No seas maleducado, bebé. Vámonos. A su camita. Ay, le pegué en la cabeza. Ya es hora de que los bebés estén dormidos. Vámonos. Vean, está como todo enojado. Métase a su cuarto. Órale. Duérmase. Dice que busque el peluche correcto. ¿Yo cómo voy a saber cuál es el peluche correcto? A ver, vamos a ver si aquí está. Bueno, por aquí creo que no hay nada. ¿Qué dice? Coger peluche de bebé. Ay, miren eso. Usa un peluche de él. Yo creo que ese es el correcto. Ay, me lo aventó. A ver, yo creo que... Ay, el conejito. El conejito es muy dipsy. Se lo voy a dar. Niño, no seas maleducado. Toma. Tampoco lo quiere. Lo aventó. ¿Será el del gato? A ver, vamos a darle el del gato. Toma, niño. Ah, ese sí lo quiso. Dice que me salga y cierra la puerta. Bueno, ya me voy. Adiós. Cerrar. Vámonos. La vida que me merezco. Descansar. Tengo que ir a ver la tele al sofá. Ok, eso sí me gustó. Ok, ahí ya voy a poder ver la tele por fin. Uh, no te quedes dormida. Este niño es un demonio. ¿Me dormí? Pues ni modo, personitas. Me... Oh, ya pasé la noche. Voy por la noche dos. Dice, el bebé riendo así de que ja, 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 ja. Mira a qué es divertido, niñera. Te dije que no hicieras eso. ¿Qué hizo? No sé, pero vamos a averiguarlo. Ok. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? No lo sé. Tengo que buscarlo. ¿Será que está en el sillón? Oh, sí está en el sillón. Dice, coge el biberón de la nevera. Voy por tu biberón. Espérame ahí. No te muevas, bebé. Ok. Vean los dibujos que están en el refrigerador. ¿Por qué está cerrado? ¡Ya no está! ¿Dónde está? Tengo que buscarlo. A ver. ¿Estará por aquí? ¿Estará por aquí? Ay, no se ve. A ver, voy a estar por acá arriba de seguro. Ah, aquí estaba. Te encontré travieso. Vámonos. Uy, vean. Me gusta que puedo mover el biberón para donde yo quiera y me muevo yo como si... ¿Dónde está el bebé? Oh, miren, ya está en su silla. Ok, eso es muy extraño. ¿Cómo solito se subió ahí? No tengo idea, pero ya está arriba. Dice que agarra al bebé. Ay, está otra vez todo apestoso. Creo que lo tenemos que cambiar otra vez el pañal. No te vayas a escapar otra vez, bebé, por favor. Órale. Ay, ahí estás bien. Voy a buscar el pañal. Aquí está el pañal. Oh, my God. ¿Qué pasó ahí? El pañal tiene ojos. El pañal tiene ojos. Creo que lo tengo que perseguir. No, pañal. No te vayas. No te vayas. Ya se fue para la cocina. ¿Dónde está el pañal? Vean esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está arriba. No, ya se fue. Oh, my God. Tengo que salir de aquí. ¿Para dónde te fuiste? Está de seguro se subió a las escaleras. Sí, vean. Ahí está en las escaleras. No, no te vayas. No te vayas. Travieso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pañal. Se acaba de salir. Yo lo sabía. Se acaba de salir. Se metió aquí. Porque esta puerta no estaba abierta. Ahí estás. Te acabo de ver, pañal. Se acaba de estrellar. En toda la jeta. Eso te pasa por travieso. No, batón de emergencia no. Ocupo esto. Te ocupo a ti. Vámonos. O sea, este pañal está embrujado. ¿Qué hace un pañal moviéndose? Esto no está nada normal. Con que el bebé siga ahí. Porque capaz que también ya se me escapó de ahí. Ya quién sabe en dónde esté. A ver. Bebé, sigues ahí. Sigue ahí. Ok. Ten. Vámonos. Uy. Qué creepy se vio eso. Ok. Uy. Espérenme, ya lo tiré. Vámonos. Perdóname por tirarte, bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me extrañé. Se fue. Pero ahí está. Ok. Lo voy a agarrar. Dice que lo acueste. Venga para acá. Vámonos para arriba. Vámonos para su cuarto. Ay. ¿Qué pasó aquí? Vean. Me metí como en un lugar. Oh. Me metí en un cuarto, creo. Vámonos. Vámonos a su cuarto. Tiene que descansar usted. No me ve así de feo. Ah. Ese niño ve muy feo. Órale. Ahí duérmase. Busca el libro de cuentos. Otra vez. Esos cuentos no me gustan. Está muy aterrador el cuento del gato. Oh. Abrese un conejo. No. Por fin. No le metan cosas turbias a los conejitos. A ver. Se lo voy a leer. El príncipe y el conejo. Ay. No. Qué turbio. Dice. Cuando la liebre vino de visita, el príncipe dijo, hora de jugar, pero sus grandes ojos rojos la asustaron y no se quiso quedar rápido hacia la salida. La pequeña liebre saltó. El príncipe corrió tras ella. Hay que detenerla. No. Eso está muy feo. Vean la carita de asustado. Ay. ¿Por qué me lo avientas? Ok. A ver. ¿Ahora qué tengo que hacer? Que le dé el peluche correcto. Pues yo creo que va a ser el de conejo ahora sí, porque se trata de una historia de un conejo. Tome. Oh, sí. Sí quería el de conejo. Dice que siga leyendo. Ok. Ah, se me volvió a caer. Agárralo. Siéntate. Ok. Le voy a seguir contando el cuento a este niño grosero. Le siguió por los pasillos oscuros. Salta que salta. Una lucha inútil sin descanso. Bueno, el caso es de que el conejo se estaba escapando y el príncipe no lo agarró y quería nuevos amigos porque se escapó la liebre y pues su mamá le dijo que luego le iba a comprar más y pues eso no está bien, pero qué horrible cuento. Ya se durmió este bebé demonio. Dice que cierra la puerta. Cerrar. Ay, dice que me puedo relajar. Ahora sí, la vida que me merezco. Vámonos. Para abajo. Por fin voy a poder descansar, personitas. Después de tanto cuidar a este niño diablillo. Descansar. Sí. ¿Quién está tocando la puerta? No, eso no me da buena pinta. A ver, voy a acercarme a la puerta. Abrir. Me dejaron un paquete. ¿Y qué hace esto aquí? ¿Qué hace el conejo aquí? Se supone que el niño lo traía. Eso ya no me da buena pinta. ¿El niño se salió o qué? A ver, esperen. Me voy a tratar de ver si se salió el niño. ¿Qué es esto? Es como un hotel. Ok, dice que esa puerta está cerrada. Esta también está cerrada. No voy a hacer que se me haya escapado el niño. Cerrada. Este niño vive como en una especie de hotel. Vean. Quedan dos puertas. Chance ahí está en una de esas. En esta cerrada. Cerrada. No. Ok, me voy a meter acá. A la casa. ¿Dónde está el niño? Dice que deje la caja arriba de la mesa. Pues ahí está. ¿Y ahora? Que me vaya a descansar ahora sí. Ok. Por fin. Listo, a descansar. Ya me lo merecía. La verdad es que ya me lo merecía. Ya, me quedé dormida y ya valió. Ya valió porque siempre que me duermo pasan cosas que no tienen que pasar. ¿Dónde está el conejo blanco? No se ve. Conejito, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Es que el conejo blanco dice que está para abajo. ¿Está en la cocina? No sé, ¿dónde está el conejo blanco? Pues no sé. Creo que tengo que abrir. Está cerrada esta. Está cerrada esta. No sé en dónde está el conejo blanco. Yo voy a caminar por acá. Está cerrado. Aquí está. Dice que aquí está. A ver. Ok, está en el elevador. ¿Y ahora qué? Bueno, estoy esperando el conteo. ¿Quién va a salir de ahí? Me voy a meter aquí. Dice que el conejo quiere salir. Tengo que reconocer que cuidar al bebé demonio. De verdad que me gustó ser la niñera de este bebé demonio. Pero siento que esto se va a trastornar. Por un momento pensé que iba a cuidar dos. Y creo que sí. Porque decía que dos. Dos bebés demonios. Dos gemelos. Y luego dice que tengo que perseguir a un conejo. O sea, yo, Dipsy Bunny, persiguiendo a un conejo. No tengo idea. Pero, ¿saben qué? Quiero seguir jugando a este juego. La verdad es que me gustó mucho. Está muy aterrador. Tiene demasiadas sorpresas. Así de que tan, tan, tan. Si a ti te gustaría que haga una parte 2 en donde cuida a los dos bebés demonios. O en donde veo de que sigue tratando este juego. Comenta muchos bebés en los comentarios. La verdad es que sí estuvo turbio. Pero está bien interesante. Me quedé súper picada. Espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, me haré muy feliz que le des like. Y que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Para que formes parte de esta familia. Que cada día crece más y más. Por acá en mis redes sociales. Para que vayas y me sigas por allá. Siempre estoy muy activa. Igual en la descripción de mi video te dejo mi WhatsApp. Por allá les comparto muchas, muchas cosas. Y ya sabes, aquí en mi canal publico videos cortitos todos, todos los días. Te mando muchos besos. Nos vemos en el próximo. Adiós.